Las mínimas oportunidades que tiene un joven de encontrar un empleo en el municipio de La Ceiba cada día son pocas, donde al menos de 500 a 700 solicitudes de empleo se reciben al mes en la oficina regional de la Secretaría del Trabajo. Bueno, como la necesidad de empleo es bastante grande, ¿verdad? La mayoría de personas que llegan y dicen que uno los remita a la plaza que tenga, ¿verdad? Pero generalmente nos visitan más bachilleres en técnicos, en computación, bachilleres... En Cabasá, regresa nuestra gran promoción del menú de camarones. Las mínimas oportunidades que tiene un joven de encontrar un empleo en el municipio de La Ceiba cada día son pocas, donde al menos de 500 a 700 solicitudes de empleo se reciben al mes en la oficina regional de la Secretaría del Trabajo. Bueno, como la necesidad de empleo es bastante grande, ¿verdad? La mayoría de personas que llegan y dicen que uno los remita a la plaza que tenga, ¿verdad? Pero generalmente nos visitan más bachilleres en técnicos, en computación, bachilleres en administración de empresas, contadores, educación media, así es. Sin embargo, pues el nuevo modelo del SENAE se ha orientado bastante a lo que es la captación, ¿verdad? De las oportunidades. Y tenemos para educación media y también para educación superior. ¿Qué proyectos tienen ahorita específicamente para estos jóvenes? Bueno, el SENAE ahora contempla varias derivaciones, ¿verdad? Si la persona no está preparada para ser remitida a una oportunidad, se le ofrece también lo que es el emprendedurismo. Tenemos todavía el proyecto de generación de empleo juvenil, ¿verdad? Que consiste en financiamiento para establecer su propio negocio y que es una de las derivaciones que tenemos del Servicio Nacional de Empleo. Ante esta situación de desempleo, las autoridades a través del Centro de Desarrollo Empresarial y el Servicio Nacional de Empleo en Honduras, SENAE, trabajan en el programa de la generación de nuevos emprendedores y no empleadores. El Servicio Nacional de Empleo es un servicio del gobierno, ¿verdad? De la República, orientado a proveer a la empresa el personal idóneo para ese puesto de trabajo y para que la persona también, el buscador de empleo de todos los estratos sociales, de todos los niveles educativos, puedan accesar a un empleo digno. El 28 de septiembre está iniciando un curso en el INFOB de estadística básica para el cual todavía hay cupo. El 21, del 21 al 25 están iniciando cursos de servicio al cliente y de relaciones interpersonales que ya ahorita en estos momentos pues ya están llenos. También con la Cruz Roja tenemos una alianza para lo que son cursos de reparación de celulares que ya está por finalizar, comenzó la semana pasada y ahora está por finalizar, pero igual y esto va a ser periódico, ¿verdad? Vamos a estar organizando este tipo de capacitaciones para que la persona pues, si no tenía esta fortaleza o esa competencia, pues ya en un par de meses va a poder optar a otra, a una oportunidad de trabajo. Por ejemplo, en la Ceiba se cuenta con el proyecto de generación de empleo juvenil que busca a través de un préstamo a una tasa de interés del 1% que los jóvenes puedan acceder a créditos para instalar su propio negocio. Lo bueno de esta situación es que hay todavía oportunidad para otros jóvenes que puedan venir y asesorarse con nosotros. Todo está en tener la voluntad y tener la paciencia y la perseverancia porque el negocio no le va a dar frutos en dos meses o tres meses, pues tiene que perseverar y saber que también estamos para asesorarle administrativamente porque no lo dejamos solo, le damos seguimiento a esos negocios, le estamos haciendo operativos mensuales, ¿verdad?, de seguimiento junto con la cooperativa Ceibeña y con el Centro de Desarrollo Empresarial para que el negocio saber cuáles son sus altos y bajos y tomar las medidas necesarias para que tenga el éxito deseado. Para Telenoticias les informó, seguía en cámaras, Marcos Mendoza.